El baloncesto o básquetbol es una de las disciplinas deportivas más aclamadas en países como Estados Unidos, a la cual se le ha rendido tributo con películas, documentales, escritos y hasta museos, pero quizás nunca te has preguntado, ¿qué tiene de especial este deporte? ¿Qué lo hace ser el predilecto por los habitantes del país más poderoso del mundo? O en efecto, ¿qué beneficios puede traer para la salud? Precisamente a esa última pregunta, nos referiremos hoy. Es un deporte al que se le ha dado el título de aeróbico por el trabajo intenso de acción rápida del juego en la cual evoluciona la velocidad, la coordinación corporal, y la resistencia cardiovascular. Por otra parte, puede hacer su efecto en grandes grupos musculares del tronco, la pierna, los brazos, la espalda y hasta los glúteos, por lo cual su acción es esencialmente integral. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los beneficios del básquetbol para nuestra salud. 1. El baloncesto para el desarrollo de habilidades. En el baloncesto hay una completa fórmula de habilidades que se pueden potenciar con cada juego y que son visibles desde el primer momento, el equilibrio al mantener posturas fijas que se emplean en los lanzamientos, la concentración al distribuir bien los espacios, pases asertivos y cestas precisas, la confianza pues no solo puede marcar una vez en la cesta contraria, sino en más de una ocasión, lo que fortalece las oportunidades para todos, la agilidad muscular al hacer movimientos repetitivos y también independientes, los reflejos precisos que evitan la aparición de padecimientos y cansancio visual. 2. El baloncesto para los aportes sanguíneos. El movimiento hace que el sistema cardiovascular bombee sangre más a menudo y se aligere cuando llegue a los sitios adecuados, previene el taponamiento de venas y arterias y ayuda a que asuntos como el colesterol y los triglicéridos no se eleven a niveles alarmantes aún con predisposición a dichos padecimientos. 3. El baloncesto tiene beneficios para la mente. Un deporte muy bien visto para personas que padecen estrés, por la facilidad de la práctica, incluso tiene mejores efectos que el fútbol y aquel manejo se hace con las manos y no con los pies, ayudando a que los músculos del cuello se distiendan, los de la espalda se relajen, los brazos pierdan la tensión, ayudando a disminuir la acción de la tensión y por ende el estrés. 4. El básquetbol evita las probabilidades de sufrir ciertas patologías. Con una hora de práctica al día, se logra disminuir ampliamente el riesgo de sufrir un infarto gracias a los efectos positivos de este tipo de movimientos en el sistema circulatorio. Además se previene el desarrollo de varios tipos de diabetes, a reducir el colesterol y a fortalecer los pulmones. Eso sí, recuerda siempre realizar un buen calentamiento antes de jugar al baloncesto para prevenir lesiones durante el partido. 5. El básquetbol mejora la calidad del sueño. Si eres uno de aquellos a los que se les hace difícil dormir bien, podemos estar hablando de importantes beneficios a la hora de mejorar la perspectiva y la calidad del sueño. Gracias a las hormonas que libera y controla durante estos episodios, gestionadas claramente por el tipo de actividad en la que se basa el baloncesto. 6. El baloncesto favorece la actividad muscular. Es un deporte que puede ser practicado por personas de todas las edades, incluso en Estados Unidos es común encontrar conglomeraciones de ancianos jugándolo, y esto se debe a los importantes beneficios para el sistema músculo esquelético en el cual se pueden tonificar los músculos, reducir la flacidez de la piel, y ganar masa muscular en cantidades mínimas, puesto de después de los 40, las zonas de brazos, tren inferior, y posteriormente todo el cuerpo, se ve afectado por la pérdida de ese contenido en músculo. 7. El baloncesto ayuda a bajar de peso. Ya hemos explicado que es aeróbico, pero eso no argumenta o demanda una pérdida esencial de peso. Supongamos un cálculo con una persona de 75 kilogramos, este individuo puede quemar más de 600 calorías jugando solo una hora, más de lo que muchos otros deportes pueden hacer y en menos cantidad de tiempo. 8. Beneficioso para los niños. No solo los beneficios son para los adultos, en el caso de los más pequeños, que se puede aplicar también a los grandes, se generan lazos emocionales más fuertes y crecimiento de la autoestima por unas cuantas palabras mágicas que el baloncesto tiene, pásame la pelota, además de que las puntuaciones que se efectúan, son en todo caso la respuesta al trabajo en grupo. 9. El baloncesto desarrollo de la estatura. Si se practica desde la etapa de crecimiento, este deporte puede ayudar a estirar los huesos de los niños debido a que constantemente se realizan ejercicios de saltos. 10. El baloncesto fortalece los pulmones. Es un ejercicio aeróbico, lo cual significa que activa gran parte de los grupos musculares y obliga a la movilización del aire. Esto fortalece los pulmones y mejora la circulación de oxígeno en la sangre. 11. El básquetbol es para cualquier época del año. El básquetbol nació por la necesidad de encontrar una actividad física que se pudiera realizar bajo techo en las épocas de frío. Al mismo tiempo, es un deporte que se puede jugar al aire libre. Es hora entonces de tomar la pelota naranja, buscar una cesta, y anotar puntos a favor de nuestra salud. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!